La Vida A la Vida, a la Vida, a la Vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligao' No tires penas al vecino si de cristales tú te cago Pero que ladras no te asustes, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Gracias por ver el video 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 Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas quitan del alma Y del momento con alegría Y gozado Se quebra todos los días Que disfruta de la vida Que siga la rumba Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Y pierdo el que se cante ¡Oe oe oe ooo! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Gallito! Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma Que siga la rumba, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo y pierda el que se cante Que siga la rumba, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo y pierda el que se cante Les informo a todos los presidentes que pueden pasar por la rica barra Los amantes de la buena costadería nacional Pueden pasar por la barra El rico mojito, Daiquiri, piña colada Y otras ofetas que tienen preparados Y cantinero del sabor, ok? Algo a la que se toman Elida y Clara, muchas felicidades Más de trabajo Ya, ya la cogí Ok, ok ¿Qué es eso? 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 no ahora enamorado y para siempre pero m tu mente, pero tómame, eh, la, la, oh, dame tu amor bonito, eh, eh, la, la, eh, la, la, oh, dame tu amor bonito, cálmame, la sé que tengo, siempre da tu amor bonito, venga, malas, el de corazón, y cada mañana te diré, cada mañana te diré cuanto te necesito, y cada mañana te diré cuando te necesito, y siempre te amo, te amarelo, pues te lo repito. Venga, ponte el celular, porque tengo que ver ahí, ahí, así, dale. ¡Gracias! 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 ¡Sigues obviando! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Denis! 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 ¡Mira para allá, niña, para adelante! ¡Mira, está ahí! ¡Mira, espérate, mami! ¡Mira, espérate! ¡Mira, espérate! ¡Mira, espérate! ¡Ey, la última persona ahí! ¡Mira, espérate! Entre tu boca y la mía Den puento de haberles que siempre quedó bien ¡Mira, espérate! No se lo tomen todavía, manténlo, manténlo. Mira, yo soy una de las festejadas de Cucrean, ella es mi hermana más chiquita, y yo me besa, porque ella ha hecho... ...con la anécdota de los presentes, vamos a realizar un brindis con tequila, por favor, no se lo tomen. Ahí, brindamos así, mira, arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Dale tequila. ¡Vamos, vamos, vamos! Que soy vos. ¡Vamos! 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 Cuando ella me habla, me alegra la vida. ¡Gracias! 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 Yo te mires y se me cortan la respiración Cuando tú me miraste me sube el corazón En tu silencio tu vida la vida y mis palabras La noche, la noche, el suplido que no salga el sol Bailando, bailando Huevo y envío llenando el pasillo, sube y me bajando Sube y me bajando Bailando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu chiquita y tu chiquita, mi hija, mi hija, mi hija La cerveza y el chiquila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche Ahí está Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche No te venda no Bailar contigo, tener 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 contigo Abrazarte y sentir la magia del color Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, sobrevivando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro, me bailo, te siento, me vas atorando Con tu chiquita y mi camiseta Con tu chiquita y tu boca en tu mamia Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa mejor vida, con tu fantasía, con tu filosofía Mi camiseta vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, bailando Bailando, bailando Y una noche Yo quiero estar contigo, bailando Y no bailando, y no querido Y una noche loca Con tu chiquita loca Yo quiero estar contigo, bailando Y una noche loca Yo quiero estar contigo, bailando Y una noche loca Yo quiero bailar contigo, bailando Contigo, contigo, bailando Y una noche loca Una noche loca Con tremenda no estará ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchas nacionalidades, eso sí es poder Y es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te parece mover, la rumba se va a encender Toma de la buena, dale sin mena Con la chisplena, 50 hombres, 10 meninas Esta fiesta nadie la frena Mi tequila, mami vacila Muchos latinos en primera fila Cantan rumbo con los clases mila Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos al paso y la bola Arriba las manos Suba tu bandera Si eres latino Vámonos al paso Arriba las manos Suba tu bandera Si eres latino En el baile lo que saben hacer Beso el party, caile Merear tu cintura, no lo debes caer Porque han prestado la rumba Mi cuerpo se derrumba Mi cuerpo se derrumba Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba Mi cuerpo se derrumba Dame una noche entera para disfrutar 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 Solo siete en la mañana y no vence con mi tema la- y se usa encima y que soy tan detenido de la gente no para que bueno, mi gente, la mujer que tiene el pelo suelta van a arriba, van a arriba, van a arriba ahí, van a arriba a las mujeres las mujeres, las mujeres van a arriba, da la noche en teraparón van a arriba van a arriba, vamos a estar acá por arriba van a arriba no hay oídos vaca, no fuego Esa misma rueda la abrimos, la abrimos, la abrimos un poquito más. Abrimos la rueda, abrimos la rueda, abrimos la rueda, ¿quién se amará ahí mismo? ¿Dónde están las homenajeadas? ¿Las homenajeadas dónde están? Pasa en el centro, en el centro de la rueda, dame luces, préndeme luces, las luces de salón por favor, les homenajea. Antes de cantarles felicidades, les dieron un presente por ahí, a ver, ¿dónde están presentes? Primero felicidades, esperate, le ha cantado felicidades, a la una. A las dos, pero tienen que bailar, ¿ok? Suen así. Cumpleaños feliz, cumpleaños, 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 cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños, 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 Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Al centro, al centro, el aplauso, el aplauso, y la canción que viene a continuación, la canción que viene a continuación, como es dedicada, tienen que bailar esa pieza, ¿ok? Sí, 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 yo que sé, un pedacito nada más, ¿ok? La canción dice, sí, mira. Oye, qué lindo se baila, ¿eh? Oye, el aplauso, el aplauso. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Y con la sombra, la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La febre de mi alma Y en el invierno me he dado a calor Para que no se dañará Para que no se dañará De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Y en el invierno soy yo Y bueno, gente, seguimos bailando de esta manera, mira La gente que son de Pinar del Río La gente que son de Oriente Una huillita la gente que son de Miami Oye, gallero Bueno, para saber, para saber Quiero conocer primeramente De qué parte son Dígame, municipio Jalalía, oye, Jalalía Jalalía, Jalalía Jalalía Mantilla Oye, la gente de Mantilla Oye, la gente La gente del Cerro ¿Cuántas casas tú tienes en Mantilla? Oye, ¿tú estás en Mantilla o estás en el Cerro? ¿No? ¿Tú estás en el Cerro? ¿Tú estás en la noche? ¿Tú también estás en Jalalía? ¿Tú también? No has ido todavía, no has ido Oye, Javier, hace falta que me... Mira, Javier Por favor, hace falta que me alargue un poquito el cable Para yo poder trabajar ahí, en la zona franca Un aplauso, que se lo merece ¡Sí! ¡Mano para arriba! Oye, quiero hacer preguntas Que me levanten la mano los hombres Los hombres que vinieron solos Los hombres Ahí, oye, ahí Lo que tengan chiquita Es uno Y se viene acabando, ¿no? Se manda Oye, que me levanten la mano las mujeres que vinieron solas Oye, las que pegan carros Oye, yo acabo de regresar de una gira Estuve un año en Guantánamo Estuve un año en Guantánamo Porque realmente fui a trabajar Para ver si es a Bajayalía ¿Tú sabes que Guantánamo está cerquita? Y ahí estuve trabajando un año en Guantánamo Ahí en Guantánamo Antes de venir para la Habana Me dice Freddy, cuando te vayas para la Habana Llévate este dichito Que te va a ser famoso Dice que sube el micrófono Ahí, ahí Díceme Guantánamo Llévate este dichito que te va a ser famoso Oye, lo traje para la Habana Y lo he hecho en diferentes cabarelos Donde he trabajado Y me ha resultado Porque dice el dicho Me lo dio en Guantánamo Escucha esto, mayor ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coronel! 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 ¡Ah, de acuerdo! ¡Coronel! 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 Escucha esto Dice el dicho Me lo dijo un guantánamero Dice Policía ¡Ándale! ¡Muy lindo! Hombre sin dinero y sin dinisa ¡Ah, está muy bien! Que por la noche no pisa ¡Ay! Vigilando al forastero ¡Forastero! Hombre con dinero y con divisa Que para la noche se pisa La mujer de policía ¡Vamos para arriba! ¡Eh! ¡Eh! Oye, gracias DJ Oye caballero Estuve en Talará ¡Qué rico Talará! ¡Oye, sí! ¡No puedo Talará! ¡Qué rico Talará! Cuando estuvieron los chinos Estuve cuando estuvieron La gente de Chernobyl Ya esa gente Quedan dos o tres Quedan dos o tres Ahora están los chinos Bueno, ya se fueron los chinos también Ahora están los brasileños Los venezolanos ¡Me empato con una china! Caballero En Talará Y el cubano al fin Tú sabes Cuando uno se empata con una extranjera Se lo quiere dar todo Yo me enamoro de esa china Y me pongo a hacer el amor con la china ¡Qué rico! ¡Qué rico hacer el amor con una extranjera! A ver Yo cubano Mandé su papá a la china Oye, qué rico Y en ese momento Yo haciendo el amor La china en chino Me empezó a decir ¡Nyama! Y lo mandaba con la china Y la china ¡Nyama! Y yo dije Coño, ¿a quién coño quiere Quédame en China esta hora? Terminé de hacer el amor con la china Caballero Me fui al otro día Me encuentro con un amigo Le explico la situación Y le digo ¡Pare! Anoche estaba haciendo el amor con una china Y cuando estaba haciendo el amor con la china La china en chino Me empezó a decir ¡Nyama! Y vamos a hablar chino Y dice el amigo mío ¡Pare! Mira, cuando te vuelvo a hacer con la china Rompe la iniciativa Díselo tú primero Me fui para Talará Llego a Talará Me empato con la china Me meto en el cuartico Ya tú sabes Pongo a hacer el amor con la china Mandé su papá Ahí Porque uno es un cabrón ¡Para que llame! Le dije a la china yo ¡Llama tú! Oye Cuando le dije llama a todo eso Me metió en el cuartico Y le dije ¡Cueca! ¡Para Parío! ¡Para Parío! ¡Para Parío! ¡Para Parío! ¡Para Parío! Coronela Usted no le ha pasado eso ¿No? Si levantan el teléfono ¡Cueca! ¡Qué bueno! ¡Pareja de casados! Hay matrimonios Que se quieren casar Por ejemplo Mira Hay pajaritos Que se levantan Con un sombrerito Y un nobe rosado ¡Esta que está ahí! ¡Mira qué casualidad Que hay un pajarito Compañero! ¡Hola! ¡Jotty! 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 Verá como... ¡Jotty! 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 Así sería un pajarito ¡Jotty! ¡Jotty! ¡Aplausos para Jotty! ¡Aplausos para Jotty! ¡Aplausos para Jotty! ¡Chachani! ¡La cámara está muy loca! ¡Mala María! ¡Mala María! ¡Jotty! 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 ¿De dónde eres mi hermano? ¡Del cerro! ¡Del cerro! ¿De qué más del cerro? ¡De las cañas! ¡De las cañas! ¿Dónde están las cañas? ¡Aceros! ¡Jotty! ¡Jotty! ¡Dime! ¡Tú eres inteligente! ¿Llegaste a lo menos 12 grados? ¡Sesto! 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 ¿Tienes bien? ¿Qué edad? ¡Más o menos! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡ Right! ¡Northand! ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la manera que estás dentro del limón y del fuego? Por ejemplo, Jordi. ¿Como crees que tanto es el que es vedén? ¿D� rồi? Hay diferentes limón. Hay diferentes... Por ejemplo, te voy a hablar del limón criollo. ¿Cómo es? Redondito. ¿D�ぜ? Y el juego, Jordi. ¿Y el juego? Jordi. ¿Como tú tienes el juego de serie? es para saber una pregunta positiva yo te estoy preguntando esto porque casualmente el cubano que no se come un huevo por la mañana no es cubano entonces yo hoy por la mañana desayuné un huevo y dije voy a sacarle el parecido al limón y al huevo le eché un pulito de limón por arriba y le saqué el parecido al limón y al huevo le dijiste que el limón es redondo y el huevo ovalado bueno, el limón es redondo es verde, Jordi y tiene zumo Jordi, esta noche yo tengo el zumo gusto de que tú me chupes un huevo vamos a pegar un momentito creo que Jordi se puso bravo ¿te pusiste helado? no, para que me chupes el otro aplauso para Jordi, aplauso, aplauso Jordi, mira como tipo te saqué, te saqué solamente solamente para que me hiciera la pala aquí por favor, quédate aquí Jordi quédate aquí, quédate aquí quédate aquí buenas noches, como vio, como está voy a cagar tengo a Jordi voy a sacar al de la camisa azul por favor, nombre Yasmany, Yasmany, ¿dónde eres mi hermano? de Mantilla de Mantilla de Jasmany, de Jasmany, de Jasmany de Jasmany, de Jasmany de Jasmany el 17 de abono la musiquita y tú vas a salir como un modelo bueno, no sé si es de Castillo o no va a ser como un modelo después va a salir yo pensaba que el papá es de Harry Potter bueno, no importa después también para que coopera aquí bueno, entonces, Yasmany con la música párate de la silla y módela aquí hasta donde está Jordi cuando quieras DJ poncho, lo quieras malo para arriba para Yasmany si quieres tiene un pasillo y la Yasmany ahí oye, malo para arriba para Yasmany, caballero que bueno, que bueno eso siempre es bueno a ver, o trabajar con este público tan bueno ¿dónde está el papá? de Harry Potter el papá de Harry Potter de Jotty oye, yo no sabía que el papá de Jotty era una cunha le gusta la cunha el Harry Potter el va a venir el va a venir ya tenemos el tercer concursante después que se hay comiendo voy a sacar una mujer ¿es la homenajeada? sí sí o no sí para seguir esta fiesta vamos a felicitar a esta muchacha que es la homenajeada con otra muchacha más ¿no? ¿dónde está? Tomás comparte vieja señora Edila por favor venga para acá por favor queremos felicitarle esta noche yo también ¿dónde está? venga para acá señora venga para acá no importa qué bueno oye vener aquí la juventud qué bonito qué bueno oye Pausilo está buscando mujeres así como ustedes entonces DJ vamos a cantarle unas felicitaciones a estas tres mujeres homenajeadas y ustedes me van a acompañar cuando quiera DJ escúchame la música y vamos a cantarle 1, 2 y 3 200 200 200 200 ahí 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 cumpleaños feliz oye vamos 100 venciamos a ti cumpleaños cumpleaños feliz oye cabello manos arriba manos arriba la gente en sonra la gente pasará alegría ay ay cumpleaños feliz gracias DJ por la mierda que pusiste esta noche esa no es la música que estaba programada pero el DJ tiene cualquier cosa el DJ oye cumpleaños feliz cumpleaños feliz no es la música así no es la música felicitaciones vamos a conocer el nombre de las homenajeadas Clara Socarraz Clara bueno no le voy a preguntarle edad se la preguntamos si 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 ¿cuanto? ¿cuánto? 80 ahí ha pedido 80 años y en 80 81 81 ya se me ha quitado la edad Me importa, a esa edad todo el mundo se quita de la edad. ¿Y ahora qué edad usted está cumpliendo esta noche de hoy? 80 años. ¡Chinta años, cabrero! ¡Qué juventud! ¿Esta muchacha? ¡80! ¡No! ¡No! ¿80 con el marido? ¡No! ¡No lo pongan vieja! ¡30! ¡30 años! ¡Aplausos, cabrero! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos que no vale! Entonces, vamos entonces, por favor, las señoras de... De 80, por favor, se pueden sentar. Para no agitar. ¡No, la de 30 se puede quedar! Bueno, es igual 30 que 80. Ok, entonces tenemos a la muchacha, ¿cuál es el nombre? Evelyn. Evelyn. Entonces tenemos a Evelyn, ¿dónde eres? De Jairía. ¿No hay una plaza por allá de Jairía? ¿No hay un huequito ahí para entrar, eh? No importa, está bien. Entonces tenemos a Evelyn y tenemos a... Jamal. Jamal y Jordi. Entonces, ¿vamos a sacar el coronel? ¡Jairía! 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 ¡Sirve! ¿Nos puede ayudar aquí, por favor? ¡No, no, no! Oye, caballeros, no fumen, no fumen que hay una manita ya aquí. ¡Ya pasó, ya pasó! Eh, ya, 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 menos más que no lo digo. ¿Vamos a conocer el nombre del señor? Rafael. Rafael. Bueno, tenemos entonces a Jordi, a Yamani, Evelyn, Rafael. ¿Voy a sacar el último? Mira, este es el comienzo. ¿El compañero? El compañero. 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 Teniente, coronel, compañero. ¡Oh! Eh, pero ¿para qué estoy trabajando para venir? No, para no decir nada de lo contrario. Póngase aquí al lado, Harry, por favor, teniente coronel. ¡Panada, Harry! Eh, vamos a presentar una pregunta. ¿Cuántas mujeres usted conoce aparte de la muchacha? Una sola. Una sola. ¿Cuántas? ¿Siete? ¿Dijo siete? Siete. Siete. La suegra. La suegra. Hermana, la tía, la abuela. No, y di lo contrario. ¿Cómo que todo el mundo dice siete, siete, mamá? Aquí ya, la abuela. Es normal. Eh, ¿nombre? Dennis. Dennis, vamos a hacer una cosa. Ya tenemos entonces a los artistas, a los participantes. Usted, que salió el último, se va a parar aquí al lado de... De Jordi, por favor. De Harry Potter. Jordi va a ser el último de esta jornada. Porque a cada uno voy a darle un juego de participación. Ay, Dios. Que a mí me gusta hacer siempre con este público. Si quiere, puedo sacar otro hombre más que me pueda ayudar. Otro señor. Compañé. Que todos los elementos son pájaros. Ay. ¿Usted era compañero de Donnie Menéndez, no? No. Ya, ya, está bien. Vamos a conocer el nombre. Jorge Luis. Jorge Luis. Bueno, ya tenemos ya a los participantes. Vamos a darle el primer personaje a Rafael. Rafael. ¡Ándale! 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 Rápidamente, esta noche, usted va a ser una parte de la vaca. Vamos a hablar de la vaca. Que hace rato no la vemos. Usted va a ser los tarros de la vaca. Tiene que decir, Rafael, yo soy los tarros de la vaca. Yo soy los tarros de la vaca. La muchacha va a ser las ufres de la vaca. Tiene que decir, yo soy las ufres de la vaca. Yo soy las ufres de la vaca. Usted, ya, Manny, va a ser la lengua de la vaca. Tiene que decir, yo soy la lengua de la vaca. Yo soy la lengua de la vaca. Jorge va a ser los cascos de la vaca. Tú tienes que decir, yo soy los cascos de la vaca. Está embarada viendo, amigo. Compañero, va a ser el rado de la vaca. O la cola, o la cola. La cola de la vaca. Puede ser la misma dos, el rado o la cola. Tú tienes que decir, yo soy el rado de la vaca. Yo soy el rado de la vaca. Entonces, Jordi va a ser el culo de la vaca. Oña, pero la vaca tiene que tener la parte final, ¿no? Si no, no hacemos la vaca, las ufres y los tarros. Hemos compartido esto. Tienes que decir, como te voy a preguntar, yo soy... El culo de la vaca. El culo de la vaca. Mira, dilo más o menos entre dientes. ¿Te estás tirando pedo, Jordi? Tranquilo, tranquilo. Ya que se consente, Jordi, Jordi, repetimos. No, yo soy el culo de la vaca. Dilo como en nota. Yo soy el culo de la vaca. No, no quiero fotos, no quiero fotos. Sí, nadie oigo, nadie oigo. Yo soy el culo de la vaca. Vamos a empezar el juego. Ya sabemos ya quién es el juego. Bueno, la parte de la vaca. Vamos a empezar el juego. Yo voy a hacer el cerebro. El cerebro le transmite el corazón y le dice el cerebro del corazón. Me pica el corazón. Me pica el corazón. Vamos, me pica el corazón. Me pica el corazón. Me pica el corazón. Me pica los cascos. Me pica el Raúl. Esa es la vía. A ver, Jordi, ven acá, por favor. Mementito, verá que Jordi se concentre. Concéntrate. Le dice el cerebro del corazón. Me pica el corazón. Tú tienes que decir la parte de la vaca que te di. Me pica el culo. Está bien, está bien. Oye, eso se quita con violeta. A ver, si a la por favor. Dicene, el cerebro del corazón. Después de tanto traqueteo, me siento largo, largo y duro en mi corazón. Rafa, repite conmigo. Después de tanto traqueteo. Después de tanto traqueteo. Me siento largo y duro. ¿Y duro en dónde? Catarro. Vamos con la muchacha. Después de tanto traqueteo. Después de tanto traqueteo. Me siento. Largo. Largo. Y duro. ¿Y duro? ¿En dónde? Vamos con Yasmany. Yasmany, después de tanto traqueteo. Después de tanto traqueteo. Me siento. Largo. 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 Yasmany, algo largo y duro. Algo largo. ¿En dónde? En tanto traqueteo. Vamos con compañero. Compañero, después de tanto traqueteo. Algo traqueteo. Me siento. Me siento. ¿Qué te sientes? Largo. Largo y duro. ¿Y duro? ¿En dónde? ¿En dónde? Largo. Largo. ¡Duro! ¿Qué onda? Ahí. Vamos con Jordi. ¡Eh! Corretito, esto es un juego de participación. Lo que digan ya no tiene que ver con el juego. Ok. Vamos Jordi. Repite conmigo. Después de tanto traqueteo. Después de tanto traqueteo. ¿Eh? Me siento. Me siento. Largo. 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 Y duro. ¿En dónde? En el culo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo está haciendo bastante bien. Me voy con la última. Y esto dice así. Le transmite el cerebro al corazón y le dice el cerebro al corazón. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. ¿Me rompiste los cargos? ¿Me rompiste los cargos? ¿Me rompiste los cargos? ¿Me da cagás? ¿Ya lo dijiste? ¿No puedes decir lo que es? ¿Qué? ¿Qué se ha entrado? ¿Eso huele, coño? ¿Joder? Dice el cerebro al corazón. Me rompiste el corazón. Me rompiste los cargos. ¿Qué se ha entrado? ¿Qué se ha entrado? Me rompiste la lengua. Me rompiste los cascos. Me rompiste el rabo. Me rompiste el corazón. Me rompiste el culo. Me rompiste el corazón. ¿Está bien? El aplauso para los abusajes. El aplauso. No se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya. ¿Cuál fue el ganador de la noche? ¿Aplausos por los carros? ¿Aplausos por la fubre? ¿Aplausos por la lengua? ¿Aplausos por los cascos? ¿Aplausos por el rabo? ¿Aplausos por el culo? ¿Aplausos por el rabo? Oye, que culo más famoso. ¿Aplausos por el rabo? ¿Qué? ¿Aplausos por el rabo? ¿De el cerro? ¿Parece que le diga el culo a todo el mundo? No, no sé. Lá ticks, esta noche, Contesía de Rumba Habana te das ganado un premio por decir que te partiste, que te rompiste, que te sentiste largo. de todas maneras nosotros tenemos cortesía rumbo a Habana siempre tenemos un premio para dar cero al concursante que ha ganado la competencia y esta noche la ha ganado aplauso para el que sabe aplauso, aplauso, aplauso que se lo merece mira el culo como mira la botella este culo es borracho me rompiste el corazón me rompiste el culo aplauso, aplauso, aplauso que buena suerte que buena suerte y que divi volver a verles en dos manos si vieran cuantas veces soñé con este encuentro ansiaba este momento y hoy que los vuelvo a ver háblame de ti cuéntame que he sido de tu vida cada noche pensando en ti escuché aquella melodía santa cruz santa cruz muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el respeto por sus aplausos muchísimas gracias también a todos cada uno de ellos maestros, preciosos por estos momentos tan bellos musicales gracias gracias aló aló ¡Horrible! El Tomás El Donald O'Rickey Y por supuesto El Maram El Padre Marqués El J&G Yo sólo quiero darte amor Sólo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí, sé que te perdí Porque 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 sé que te perdí ¡Suscríbete! 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 Oye caballero, hay de todos los municipios aquí, mira a Rafael como me mira para abajo. Debe estar diciendo, la tiene igual que yo. Oye, bueno, todo lo que comienza debe terminar. Esta noche yo termino con tremendo orgullo de trabajar para ustedes porque ustedes son especiales, ustedes son los máximos, ustedes son la gente que realmente merecen este trabajo. Aplausos para ustedes mismos que se lo merecen. Oye, aplausos para Yoti, caballero, el culo. Bueno, escondidamente, toda la comisa debe terminar. Yo me llamo Frey, soy el Loco del Mur, soy del Centro Promotor del Mur, estoy trabajando en este proyecto que se llama Rumba Habana, la casa de la fiesta. Que siempre me llama para estas cuestiones, boas, cumpleaños, quince, tarro. Tarros. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!